Vamos a seguir con cosas que le gustaban a la persona que decidimos hacerle el altar. En este caso vamos a ocupar un cómic de Spider-Man, porque él fue el creador de Spider-Man. Entonces lo vamos a poner aquí. Miren qué bonito. Todo esto lo compramos en Los Muertitos. Hacen unas cosas muy lindas, miren, miniaturitas muy lindas. Es muy grande en la cultura mexicana. Sí, esto es de ir a Los Muertitos a comprar nuestras cosas, o al menos aquí en Lagos de Moreno sí lo es cada año. Es muy tradicional ir. Hola, nosotros somos Cínica y Retórico y en este video les vamos a enseñar un poquito de cómo nosotros celebramos a nuestros difuntos el Día de Muertos. Sí, también les vamos a mostrar un poquito de cómo es que nosotros hicimos nuestro altar de muertos para la librería, adaptándolo a un espacio pequeño y también un poquito de cómo es que otras personas celebran yendo al panteón a visitar a sus difuntos, porque no toda la gente hace de altares. Entonces, es que iba pasando una bruja. Y además también les vamos a platicar de unos artesanos mexicanos que son algo tradicional y que realmente es parte de lo que es celebrar el Día de Muertos aquí en México, en Lagos de Moreno, Jalisco. Sí, nos facilitan mucho la vida con sus artesanías. Miren, estos son lo que se conoce aquí en Lagos como Los Muertitos. Aquí es un lugar en donde vienen muchos artesanos y nos muestran, nos venden sus figuritas de azúcar que hacen, todo relacionado con el Día de Muertos. Venden calaveritas, muñequitos, ancianitos, comida, sangre falsa para los disfraces, todo lo que quieras para hacer tu altar, para decorar tu casa, ahí los puedes encontrar. Se fijan ahí en papel picado, que es como, no de papel, es de plástico y así ya te dura para varios tiempos. También hay adornos de Halloween porque ya está llegando también la tradición, que de hecho ahorita ya los niños no solo piden su muertito, sino que durante varios días ya agarran como tres días para pedir dulces, que está más divertido que en Estados Unidos. Pero aquí se canta una canción diferente. Se canta la canción de Somos los Muertitos y venimos a pedir dulces, chocolates, lo que quieran compartir. Nos dan nuestro muertito y si sí se los dan, entonces la canción debe cantar lo siguiente. Este hogar está bendito porque nos ha dado nuestro muertito. Y ahora vamos a hacer nuestro altar, les enseñamos qué comprar. Ahora les vamos a mostrar cómo vamos a hacer nuestro altar de muertos aquí en la librería, porque ya decoramos con calabazas, ahora ya nos toca la parte mexicana. Y ya viene el día de muertos. Entonces nuestro altar va a ser para Stan Lee, que va muy a correr para la librería que vendemos cómics y todo. Y el retórico es muy fan. Entonces va a ser para él. Lo primero que lleva nuestro altar es el arco de flores, que regularmente son cempasuchis. Esto representa la entrada al mundo de los muertos. Y después va nuestra fotografía de la persona que ustedes hayan decidido. El altar que vamos a hacer hoy es de tres niveles. Representa el cielo, la tierra y el inframundo o el purgatorio. Entonces vamos a comenzar poniendo el anserrín. El anserrín representa la tierra. Igual que el maíz o algunas semillas que ustedes le quieran agregar, que tengo maíz. Entonces vamos a poner, se pone como un tapetito de acerrín. Como un caminito por donde va a que la pasar. Pueden utilizar acerrín pintado si quieren, yo estoy utilizando el normal. Es muy útil para hacer otro tipo de manualidades. Uno sirve para hacer nuestra entrada al altar. Ya que tenemos nuestro acerrín, vamos a seguir con una cruz de sal. La cruz de sal es para la purificación de las almas, según cuenta la historia del altar de muertos. Entonces, la sal. Si se fijan, nosotros tenemos nuestras cajas forradas, lo hicimos con cajas y le puse papel picado. Porque es muy tradicional del día de muertos el papel picado. Leí que desde los antepasados lo utilizaban porque representaba el viento. Entonces, si se fijan, ahorita ya tenemos aquí, representando la tierra, el acerrín, representando el viento, el papel picado. Bueno, ya que tenemos nuestra entrada al altar, lo vamos a rodear con flores pequeñitas de zempasuchi. Que esto también ayuda para que ilumine el camino junto con las velas. Esto es como para darle la bienvenida, para mostrarle el camino hacia. Hacia nuestro altar. Es muy tradicional que lo hagan a familiares o amigos que ya no están. Pero nosotros, pues por ser la librería, decidimos que también necesitábamos algo como más. De acuerdo aquí. Ahora, vamos a seguir con cosas que le gustaban a nuestra persona que decidimos hacerle el altar. En este caso vamos a ocupar un cómic de Spider-Man, porque él fue el creador de Spider-Man. Entonces, lo vamos a poner aquí. Miren qué bonito. Todo esto lo compramos en Los Muertitos. Hacen unas cosas muy lindas. Es muy grande la cultura mexicana. Sí, esto es de ir a Los Muertitos a comprar nuestras cosas. O al menos aquí en Lagos de Moreno, si lo es cada año. Es muy tradicional ir. Entonces nosotros trajimos estas, porque como él es americano, pues vamos a darle un poquito de su cultura también. Entonces ponemos a nuestro Spider-Man. Y ahora seguimos con el otro elemento, que es el incienso. Yo aquí tengo incienso de copal. Lo pueden conseguir también en piedritas. Y esto también sirve para la purificación del alma. Igual que la sal. Entonces lo vamos a poner aquí. También se adorna con calaveras. Yo aquí tengo una que había hecho yo de unicel. Pintado. Con flores blancas que representan el cielo. Y las clásicas en Pasuchín de Flor Muerta. Aquí me hace falta esta otra calaverita que tenemos aquí. Y miren, esta también la compramos ahí. ¿Ya vieron los detalles? Se llama alfeñique y es de azúcar. Sí. Nada más que pues tiene tinta, entonces no la podemos comer. Antes sí. Sí, había unas que eran todas así. Y que en vez de estar pintadas con tinta o con marcador, estaban hechas también con el mismo alfeñique. Que es como azúcar pintada. Entonces esas sí se pueden comer. El siguiente paso son nuestras velas. Que esto ilumina, ilumina nuestro altar, ilumina la venida de nuestra alma. Y tengo estas otras dos porque esto es una librería. Entonces no queremos tampoco tener tanto exposición al fuego, miren. Si tienen también de estas, las pueden conseguir. Y conseguimos también la comida favorita o las cosas favoritas de nuestro invitado. Y miren, dejen que les enseño las artesanías mexicanas. ¿Ya vieron? ¿No se les antoja? Un sándwich, una hamburguesa. También encontramos un cuernito con café para que desayune. Un hot dog, unos huevos. Yo no sé cómo hacen esto, pero están muy lindos. Y qué creatividad. Y también encontramos, para que tome. Miren. Aparte que también venden dulces tradicionales, como cocadas o cajeta. Jamoncillos, que son dulces de leche típicos de Lagos. Vamos a ponerle un postre. ¿A dónde le ponemos el postre? Eso muéstralo. Un pastel. Unas galletitas. Todo hecho con el peñique. Todo, sí. Se está cayendo la coca. Vamos a meter un poquito aquí. Y vamos a poner unas florecitas para que se vea bonito de deón. ¿Saben qué me faltó? El vaso con agua. Y eso es importante. Es parte de nuestro altar. Ahorita lo traigo. Porque el vaso con agua es para ponérselos aquí. Porque vienen de un largo viaje. Entonces, pues tienen sed. Y también se les pone en un ladito un poquito más de agua con cosas para que se laven sus manos. Que se limpien y todo eso para que estén listos para disfrutar cuando vengan a nuestro altar. Y ya nada más les vamos a poner nuestro maíz. Que es como les digo, representa la tierra. Miren, un plátano. También hay que darle algo de fruta. ¿A ustedes les gusta hacer altar de muertos en su casa? ¿Tienen esa costumbre? Cuéntenos. ¿A quién se lo van a hacer ustedes? Ya me traje el agua, miren. Estoy utilizando este cantarito. Este lo sacamos de esos dulces que venden con tamarindo adentro. Están muy bonitas las hojitas. Entonces vamos a ponérselo por aquí. Sí, hay unas personas que ponen también un perrito que simboliza al perro tradicional de aquí de México, que es el Cholescuinkle. Yo no pude encontrar un perrito que se pareciera o que pudiera. Yo ponen aquí todos, ya estaban grandes. Pero aquí el significado es que ese perro, por el dios Xolo, que es el dios de la muerte, el dios de los muertos. Entonces este perro se supone que cuando una persona muere, lo guía su alma para que vaya a ese lugar donde tiene que ir. Por eso no sé si se acuerdan que en la película de Coco lo sacan mucho y cuando ya muere la persona, se convierte como en este alebrije que guía el alma. Entonces pues como nosotros no tenemos el perrito, pero sí tenemos el alebrije ahí arriba, entonces nosotros lo vamos a representar con este. Guadalupe Posada fue quien dio a conocer la Catrina ante el mundo, simbolizando que al final de cuentas no importa si eres rico, pobre, alto, chaparro, gordo, flaco, todos acaban siendo calavera. Por eso se pinta uno las caras para simbolizar que al final de cuentas todos terminamos igual. Miren, hay gente que aparte de hacer su altar, que pues es más que eso la tradición, va también a los panteones a visitar pues a su gente que tiene ahí. Ahí se llevan de comer, les llevan música, mariachi, hacen todo el picnic ahí, se van desde temprano y duran hasta en la noche y los adornan muy bonito. Es como si hicieran el altar ahí en la tumba. Les ponen veladoras y estas coronas y muchas luces y mucha fiesta. ¿Cómo ven? ¿Qué les ha parecido hasta ahora el video? Pues como muchos de ustedes han de preguntar por qué no pusimos un altar a alguno de nuestros familiares, pero en realidad es porque nuestros, bueno, mis papás lo celebran de manera diferente. Ellos en realidad van a donde están sepultados mis abuelos o donde están en la cripta. Van, les limpian, les barren, les llevan flores, incluso a veces hacen una misa ahí, les rezan y pasan un rato ahí con ellos. Entonces ellos por eso no hacen un altar. Y mi mamá, pues sus familiares están enterrados en una ciudad ya más lejos de aquí de Lagos. Entonces ella lo que sí hizo fue puso su altar y los puso a todos sus familiares que ya no están en ese pequeño altarcito. También es un pequeño minuto, a ver si me deja tomarle una foto y para enseñárselos cómo le quedó. Coméntenos ustedes cómo es que celebran a sus difuntos, si ustedes hacen altar o si prefieren ir al cementerio o si simplemente en su casa nada más les hacen una pequeña oración para recordarlos. Porque pues al final es una celebración de que ellos estuvieron desde lo que fue su vida, de recordar sus anécdotas o siempre estar acordándonos de las historias que nos contaban o cosas así y siempre tenerlos en el corazón. Entonces, pues coméntenos ahí abajo su opinión, sus historias. Sus anécdotas con sus seres queridos, de qué se acuerdan, de qué personas de las que se acuerdan en estos días. Sí. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte para próximos videos. Nos vemos. Chau.